Y a Dios, ¿cuántos estamos contentos en esta tarde, hermanos? ¿Cuánto podemos darle la gloria a Cristo? ¡Aleluya! Miren, mi amado hermano, creo que cuando nosotros estemos delante de la presencia del Señor, no vamos a poder estar con los brazos cruzados. No vamos a poder estar ineptes, hermanos. Vamos a estar dándole la gloria al que vive para siempre, jamás. ¿Y cuántos podemos hacerlo desde este momento, hermano? Porque quiero decirle que la presencia de Dios está aquí, ¡aleluya! Y es un honor ser la eternidad de Dios, mi Señor, de señores. Y pronto, pronto estaremos con Él, ¡aleluya! ¡Victoriosos! Porque en Él somos más que vencedores, ¡aleluya! ¡Y a su nombre! ¡Aleluya! Que tu amor, bendito, 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 bend Recuadándome, mi Dios, sintiendo tu mano en mi hombro, diciendo, no te dejaré. Es un honor servirte a ti, Señor Jesús, sentir tu presencia, sentir tu amor. Por mí saber que estás aquí, respaldándome, mi Dios, sintiendo tu mano en mi hombro, diciendo, no te dejaré. Por mí saber que estás aquí, respaldándome, mi Dios, sintiendo tu mano en mi hombro, diciendo, no te dejaré. Por mí saber que estás aquí, respaldándome, mi Dios, sintiendo tu mano en mi hombro, diciendo, no te dejaré. Por mí saber que estás aquí, respaldándome, mi Dios, sintiendo tu mano en mi hombro, diciendo, no te dejaré. Por mí saber que estás aquí, respaldándome, mi Dios, sintiendo tu mano en mi hombro, diciendo, no te dejaré. Por mí saber que estás aquí, respaldándome, mi Dios, sintiendo tu mano en mi hombro, diciendo, no te dejaré. Por mí saber que estás aquí, respaldándome, mi Dios, sintiendo tu mano en mi hombro, diciendo, no te dejaré. Por mí saber que estás aquí, respaldando, mi Dios, sintiendo tu mano en mi hombro, diciendo, no te dejaré. Yo quiero llegar a dolor de luchar 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 Para que limpio y rescate No se posa de ti No tengo niña Y ahora Ay, baby Para siempre, jamás No tengo que ganar Dejaste de creer Muchos mentiras Que te voy a dejar No tengo que ganar 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 No tengo ganar No tengo que ganar No tengo ganar No tengo ganar No tengo ganar Y ahora No quiero ganar Y yo quiero llegar Al trono De la ciudad Donde lo voy a ir Mirá en primer lugar Que tú estás feliz No puedo llegar Quédate con ella, quédate adorar En tu caribe, en tu caribe, en tu mar Que no quiero llenar al muerto de la ciudad Son de los 20, 40 años, que me quedan ante ti En tu caribe, 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 en tu car